Hablando con los muchachos siempre es difícil el primer partido y lo superamos muy bien y creo que hemos ido mejorando de menor a mayor y obviamente que todos podemos dar más porque lo demostramos ya en partidos con selecciones importantes así que seguro que podemos dar más y vamos a trabajar para llegar de la mejor manera contra la Suiza y ya estamos en las distancias decisivas. ¿Pueden dar más y para seguir pasando rondas tienen que dar más en este tipo de distancias? ¿Tienen que ser superadores de lo que hicieron hasta aquí? Sí, seguro. Hay que recatar las cosas positivas que tuvo el equipo y mejorar el aspecto que no tuvimos en su mayor rendimiento así que estamos en distancias decisivas que no te puedes equivocar así que esperemos que todos lleguemos de la mejor manera y podamos afrontar el partido como queremos nosotros con manejo de pelota y con situaciones. Tengo una pregunta más antes que te saluden los chicos en el piso. ¿Sabés como pocos lo que puede llegar a dar Suiza? Digo, tenés en el Napoli a tres compañeros que son dentro de todo la base del conjunto que van a enfrentar. Sí, bueno, conozco a los chicos que compartimos equipo y bueno, los dos son titulares y en Suiza el tercero es uno de los primeros recambios así que son dos jugadores uno con característica, digamos, que le gusta más tener la pelota y manejar el equipo y el otro, digamos, es el más chilano nuestro. Bueno, eso es un poco el equilibrio de Suiza en la mitad de la cancha y son poderes, fuertes, inteligentes que no hay que dejar ni jugar ni aprovechar también. Por ahí lo que pasa es que mis compañeros pueden hablar con el seguidor de la selección argentina. Hola Federico, soy Martín Sobto y te quiero consultar. Vamos a arrancar por la parte positiva, como en todo, hay una parte por ahí más positiva que otra. Bueno, lo han dado con Marquitos Rojo en el vestuario. Han ganado mucho de arriba, tanto Ezequiel Garay, él, vos. Esto es una de las cuestiones positivas de los tres nombres que juegan allí en el fondo. Por ahí Pablo Zabaleta no tiene tanto juego aéreo, claramente, más allá de que por su estatura igual se la rebusca. Digo, esto es algo que me imagino lo debe tener contento, Fede. Sí, tratamos de ir siempre y trabajamos por ahí la semana, de mandar uno adelante, uno atrás y nosotros tres ir escalonados uno atrás del otro para cubrir bien el espacio y tratar de que siempre uno esté disputando la frota. Por suerte, pudimos ganar varias y, bueno, el otro día Marquitos, con la rodilla, que todo vale, pudimos concretar. Bueno, y otra cuestión, le planteaba Javier Mascherano yo el tema de algunos problemas defensivos que hubo el otro día y que no tenían que ver con que el equipo estuviera desequilibrado, de lo que tanto se habla, ¿no? Esto de que el equipo ataca con tanta gente, que los delanteros por ahí no vuelven tanto y que a veces eso no ayuda a la defensa. Bueno, digamos, lo que se vio contra Nigeria fue otra cuestión y él me hablaba de es cierto, por ahí nos pasó que en esta oportunidad perdimos los duelos personales. Y está bien, a veces sucede, puede ser que haya sido así. Yo te vi salir medio como enojado, fastidioso, como si no estuvieras contento con tu partido. ¿Cómo lo viviste? Es una pregunta doble. ¿Se pasó esto de los duelos personales perdidos y cómo te viste vos y cómo sentiste tu partido? Sí, a ver, el partido con Nigeria creo que nos ponemos en ventaja y nos empatan los dos goles ahí rápido. El primero creo de mérito también del rival. El segundo podríamos haber hecho algo más. Pero, obviamente, en lo personal, como defensor, siempre lo primero, soy autocrítico, soy de mirar y que te convierta en goles no está bueno. Por eso, por ahí, un poco la calentura o la rabia no quiere mantener el arco en cero. Pero también hay mérito del rival, como te decía recién, que el primero es un jugador por ahí. Obviamente, siempre que lo analizás podés haber hecho algo más. Pero, bueno, esto es lo que recién le estaba diciendo de seguir corrigiendo. Estuvimos mejor porque en el proceso defensivo no quedamos tan largos como por ahí quedaba en otros partidos. Y, bueno, es un paso adelante. Fede Comandazo y Pablo González. Cuando se habla de la selección argentina, muchos hablamos, y en general la prensa lo dice, se habla de un desbalanceo, como que se venera mucho lo que se hace adelante y se critica alguna cosita que no se hace bien detrás o en la mitad de la cancha, para no ser injustos. ¿Cómo sentís vos, hasta acá, que estás jugando tu Mundial? ¿Y cómo sentís vos que estás jugando la defensa argentina esta primera fase de Brasil 2014? Bueno, hablamos ya muchas veces del tipo de selección que somos. El juego que tenemos, el juego vertical, que es nuestra arma más fuerte. Y, bueno, a veces la pelota vuelve rápido a fase defensiva. Pero, no, creo que, como decía recién, he movido de menor a mayor. Yo creo, más allá de los dos goles, el último partido en general al equipo se lo vi mejor también por el rival, ¿no? Cuando nos encontramos con un rival que sale más, no nos favorece, porque se nos hace todo más fácil en tenerse a pelota, en ser más punzante. Y tener partido también con Irán, que te esperan en 15 metros y se hace todo un poco más difícil. Y, nada, nosotros estamos trabajando en tratar de dar ese equilibrio atrás a la selección. Y, nada, ojalá que podamos seguir por puntos positivos y tratar todavía de alcanzar más las líneas generales, las tres líneas. Fede, la última, por lo menos de acá. ¿Ya apostaste algo con tus compañeros en Napoli? ¿Hablaste algo o todavía no? ¿O se lo vas a decir en cancha o va a haber una amenaza previa ante el partido? No, no, tengo que hablar todavía. Pero, bueno, ahora seguro algo le vamos a mandar. Porque ya, antes de que empiece el Mundial, te iba diciendo, nos vemos en octavo. Y nosotros le decíamos, bueno, que ya estaban afuera. Pero, ahora seguro algo le vamos a mandar. ¿Y va a haber alguna charlita previa? Te vine a saludar. Ojo, no pases por acá porque me voy a acordar de alguna cosita en el entrenamiento en Napoli o no. O tranquilo. No, no, siempre algo le decimos siempre. Para que estén tranquilos. No sean locos. Gracias, Fede. Le dejamos el cierre ahí a Esteban Edul, que te va a hacer las últimas preguntas. Un abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo. Es natural que Messi ya no sorprenda a nadie. Pero cuando sobre el final gana un partido como lo hizo en la presentación contra Irán. O cuando pateó un tiro libre como pateó el otro día. O juega como jugó en realidad. ¿Le sigue generando a ustedes admiración? Sí, obvio. Para nosotros le dijimos mil veces que era algo increíble tenerlo con nosotros. Nosotros lo conocemos más que nadie y sabemos lo que nos puede dar y lo que puede ofrecer dentro de una cancha. Por suerte lo ha podido demostrar. Y bueno, ojalá que siga por esta racha y que estemos un poquito mejor para que sea la cosa más fácil. Vemos en las redes sociales que están unidos, que se festejan los cumpleaños, que realmente la pasan muy bien. ¿Al grupo le dolió perder a Güero? No se sabe por cuánto, pero en definitiva es una baja que les debe haber dolido desde lo futbolístico, pero también desde lo personal, desde lo humano. Sí, obvio. Siempre, digamos, que pasan estas cosas un poco de baja, pero nada. Esperemos que podamos hacer una partida que esté para lo que viene, pero también es positivo que el Pocho entró y entró muy bien. Así que esos son señales muy importantes, porque por ahí uno cuando no viene jugando se relaja, por ahí no puede entrar de una manera o de otra. Y bueno, eso es un señal muy bueno de que el grupo está y que el que entra no en ese entorno.